Washington pierde la competencia tecnológica con Taiwán. Y lo peor para Biden es que está a punto de caer su industria tecnológica también con Seúl y con Pekín, pues le ha dedicado mucho tiempo a la política exterior belicista y se descuidó del desarrollo científico y de innovación del país. Lo cierto es que la geopolítica ha cobrado tanta fuerza que ahora la industria de la fabricación de semiconductores tiene como protagonista a Taiwán, mientras que la fabricación de chips de la potencia del norte ha caído en 4%. ¿Pero por qué Washington decidió ir tras Seúl y Pekín? Los detalles a continuación. Washington pierde la batalla tecnológica, así quedó reflejado el último informe de la consultora Boston Consulting, que puso sobre la mesa un dato rotundo. La potencia neoliberal del norte decayó en un 4% las producciones de chips en los últimos seis años. Asimismo, este grupo reveló que la cuota de mercado conjunta de las empresas estadounidenses que se dedican al diseño de chips ha transitado del 50% que mostraba en 2015 a un 46% que sostuvieron en 2021. Sin dudas, se percibe un retraso sustancial en las producciones de innovación, lo que posiciona a Washington en un terreno desventajoso con respecto a las ganancias utilitarias y al nivel de ingreso para la economía de su nación. Estamos hablando de que puede no parecer mucho, pero si trasladamos esta cifra a los ingresos netos, es presumiblemente un número abultado, sobre todo porque estos datos apuntan una tendencia que puede acelerarse durante los próximos años. Es por esa razón que Washington intenta mantener una vigilancia estricta en los últimos años. Tal es así que va a perder su liderazgo también en el ámbito del diseño de chips, como ya lo ha hecho en el terreno de la fabricación de semiconductores. Y es que lo impensable para la Casa Blanca era que la empresa de fabricación de semiconductores está liderada con mano de hierro por TSMC, una compañía taiwanesa que absorbe actualmente el 54% de la fabricación de chips existentes en el planeta. De igual forma, estos números muestran una ventaja inalcanzable para Washington, en un campo que se ha convertido en uno de los principales espacios de competencia a nivel mundial. Esa es una razón suficiente por la cual los neoliberales intentan ir tras Seúl y Pekín, productores en desarrollo que continúan detrás de la isla asiática. De hecho, son los competidores más cercanos a batir, por lo que la estrategia occidentalista que proponen tiene similitud con los objetivos productivos de las empresas chinas CIMAC y surcoreanas Samsung. ¿Pero cuál es la causa del retraso de Washington y la caída de las producciones? Resulta que muchos empresarios culpan a la administración de Biden de haberse olvidado del desarrollo tecnológico y haberle dedicado mucho tiempo a los temas bélicos. También alegan que al gobierno no le preocupa aportar presupuesto a esa causa científica y de innovación, pero sí malgastan cerca de 200 millones de dólares en insumos bélicos que son trasladados hacia Kiev. La realidad es que los competidores chinos, entre los que se encuentra SMIC y surcoreanos como Samsung, están recibiendo un respaldo muy robusto de sus respectivos gobiernos, todo lo contrario a lo que sucede en la potencia neoliberal del norte. Y es que Biden no ha interiorizado la importancia del desarrollo tecnológico del país hasta que sus propias ambiciones bélicistas, pues los propios proveedores y fabricantes rechazan la posición tan alejada y despectiva del presidente demócrata. Pero la situación mundial se complica, pues son los propios neoliberales del norte quienes han estado incitando un conflicto entre China y Taiwán con el objetivo de detener un mercado en el que perderían todos los países. De hecho, el mismo Mark Yu, presidente de TSMC, la compañía taiwanesa, que es el mayor fabricante de chips del mundo, ha hablado con la CNN sobre las consecuencias de un hipotético conflicto entre China y Taiwán. El conflicto no tiene ningún ganador, comentó Yu, quien además señaló. Todo el mundo pierde, sobre todo al referirse a la independencia productiva alcanzada por la isla, ya que posee una cuota del 54% del mercado de semiconductores. Asimismo, expresó su satisfacción, pues desde sus instalaciones se manufacturan muchos de los chips que emplean marcas como Apple, Intel, AMD, Nvidia y Qualcomm en teléfonos, ordenadores, televisores y coches. La novedad es que la compañía taiwanesa no diseña estos procesadores, pero sí hacen realidad los diseños encargados por las grandes marcas de tecnología. Es otro de los motivos por los que Washington está apurado en buscar soluciones que lo catapulten al liderazgo del mercado internacional. Tal es así que tanto la Casa Blanca como Europa han comenzado a realizar grandes inversiones para llevar la producción de microprocesadores a sus territorios. Se trata de crear la competencia, pues adquieren el 65% del negocio proveniente de la empresa taiwanesa por encima del 6% que representa para Europa. La realidad demuestra que Washington tiene todas las de perder en esta carrera de velocidad y resistencia tecnológica. Por mucho dinero que Biden intente poner a última hora a los fabricantes de semiconductores y de chips, China y Corea del Sur avanzan aceleradamente en sus marcas de mercadotecnia. Lo cierto es que esta industria de 556 mil millones de dólares ha atraído escasa atención de los gobiernos de Washington, al tiempo que por los chips se comienzan a crear dos flancos bélicos, donde los mayores y principales protagonistas son exactamente Washington y Pekín. De hecho, las sanciones de la Casa Blanca contra Huawei aceleró. Según dijo el historiador Chris Miller, es por ese motivo que desde la oficina oval aumentaron las restricciones comerciales y de inversión a principios de septiembre. De esta forma prohibieron a AMD y Nvidia exportar algunos chips avanzados de inteligencia artificial a China. Sin embargo, esta rivalidad cada vez más intensa pone a Taiwán, Corea del Sur y Japón en una posición incómoda. Resulta que los tres dependen de China como su mayor socio comercial. Pero al mismo tiempo, si Washington tiene éxito en la relocalización de la fabricación de chips avanzados, las cuotas de mercado de uno de sus aliados o de todos ellos deben disminuir sustancialmente. La verdad es que la lucha tecnológica dejó a Washington muy rezagado y ahora está apostando a todas las vías para recuperar el camino perdido, así sea empleando métodos burdos, como la confrontación entre los países y competidores. Sin dudas, en esta historia Biden sepultó el desarrollo tecnológico de la gran potencia que dirige. ¡Qué nefasta dirección! Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el Quechua Milenario. Tupananchis Kappa, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande